¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy no les traigo un vlog, pero les traigo una receta súper fácil y rápida de cómo hacer pancakes de avena y plátano, así que aquí van los ingredientes. Bueno, aquí tenemos las dos tazas de avena, media taza de leche, dos huevos, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de canela y dos plátanos. Luego todo vamos a vaciar en la licuadora para proceder a licuarlo, ¿no? La avena, o si es que ya tienen avena en hojuelas, pueden meterla enterita y de ahí se licua, o la avena pues ya en harina, ¿no? Incluso pueden hacerlo también con harina, dependiendo de lo que ustedes tengan en casa. Le echamos todos los ingredientes para proceder a licuar. Vamos moviendo para que no se quede pegado y para que todo se pueda mezclar. Listo, aquí ya tenemos nuestra mezcla ya licuada y como pueden ver no tiene que ser ni aguada ni demasiado espesa. Como ven ahí está como cremosito para poder llevarlo a la sartén, ¿no? Antes hay que poner unas gotitas de aceite de coco. Bueno, yo siempre le pongo una cucharadita y de ahí la esparzo por toda la sartén y este aceite me debe durar hasta terminar de cocinar los ocho pancakes, ¿no? Van a voltear cuando ven que está saliendo burbujitas y ven que está ya un poco firme el pancake por la parte de abajo. En ese momento lo voltean y del otro lado presionar con la espátula para que se cocinen parejo, ¿no? Chicas, y aquí terminamos ya los pancakes. Le pueden poner platanitos, cerezas, fresitas y con un poco de miel, ¿no? Ahí está. Listos para comer. Pueden tomarlo con lechecita o de repente su cafecito. Bueno, como ven hice un super pancake. Se me pasó un poquito la masa, pero ustedes pueden hacerlo midiendo y de ahí lo esparcen con una cuchara nada más para que no sea demasiado. Está con mi cafecito. Mi esposo va a probar, a ver, ¿qué tal? A ver. Con el cuchillo, con el cuchillo. Oh, sí, va a ser la cuchilla. A ver, va a probar, a ver qué tal. Va a degustar si es que... Le gusta. Corta como un queque, así. Así. ¿Qué tal está? ¿Sí? ¿Le gustó? Ahí en la pantalla y abajo en la descripción, igual les voy a estar dejando la receta para que ustedes también lo tengan. Es bastante sencillo y fácil de hacer. Bueno, chicas, ahí está. Cortado con el cuchillito. Vamos a probar. Tan rico que no pueden abrir la boca ya. Y se comen con platanitos también. Pueden agregarle fresas, frambuesas, arándanos, la fruta que decían acá encima. Aquí les comparto también otros pancakes que hice, pero en otro día. Estos los hice de harina, sin preparar. Esa es su elección, pero como ya sabemos, la avena es mucho más saludable que la harina, ¿no? Y bueno, no olviden darle like si les gustó, suscríbanse al canal. También déjenme sus comentarios, síganme en todas mis redes sociales y compartan este video. Bye. Bye.